Buenas tardes, miren hoy voy a hacer una mermelada de chabacano Este es el chabacano porque me estaban diciendo unas señoras que no conocen fruta Este es el chabacano Este, le voy a poner 5 centímetros de una raja de canela Voy a usar un limón, como una media taza de agua y una taza de azúcar Si veo que me hace falta un poco más de agua, le voy a poner Por lo pronto voy a empezar con la media taza Ahorita voy a partir todos los chabacanos y les voy a quitar el hueso Para ponerlos a cocer con el agua Déjenme quitarle los huesos También hay que esterilizar los frascos Aquí puse dos frascos con sus tapaderas Para poder usarlos para la mermelada En esta misma ollita voy a poner todos los chabacanos que corté Le puse un poquito más de canela Yo lo voy a poner aquí Pues yo voy a poner el agua Yo voy a poner el agua Voy a chequear si es suficiente con este azúcar, si no para ponerle un poco más. Lo voy a estar probando. Le voy a poner a temperatura alta y ya que empiece a hervir, le bajo. Le voy a poner unas tres cucharadas más de azúcar, es que esta fruta está muy ácida y no está muy dulce. Vamos a esperar que se reduzca casi todo el líquido, que quede ya como una mielecita y entonces ya va a estar listo. Ahorita todavía no, todavía está muy líquido. Miren, esto ya está, ya está bien. Ya con la misma cuchara le pueden apachurrar los pedacitos que queden, para que les quede así o al menos que quieran pedacitos enteros. Miren, ya está, ya está. Ya le voy a sacar los pedazos de canela. Y ya le voy a llenar los frascos. Los frascos se deben de llenar cuando esté bien caliente. La voy a apagar. Pues miren, esta la tuve como una hora, hora y media. Este, y le puse por todo fue una taza y media de azúcar. Y fueron como unos doce chabacanos. Que no quede muy apretado, que quede un poquito flojo, para que se le salga el aire. Y ya está, ya está. Exactamente los dos voltes. Ojo, quedó un poco flojo. Así lo voy a dejar hasta que se enfríen. Van a ser algunas 8 horas. Ya después los volteo y ya está lista. Lista para consumirse. Pues así quedaron ya. Ya están la mermelada. Para comer con pan tostado o como en sándwiches. Bueno. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!